Sí, Ghost. Los operadores de Rainbow Six nos necesitan. Y los Ghost. No dejamos atrás. A nadie. ¿A nadie? No, a nadie. Ay, a nadie. Ya me han liado. A nadie. ¡Caguen! ¡A nadie dejamos atrás! Oye, ¿y quién es nadie? Me cago en tu madre. No, 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 no. No, 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 no. Sí, mis queridos amigas y amigas. Increíble. Nuevas armas, nuevos operadores, nueva aventura. Y no solo eso. Vuelve la oportunidad de conseguir todo lo anterior de los anteriores eventos en la tienda de María. De conseguir cosas exclusivas y mucho más. Una pasada. Y esto solo es el principio del año 2. Bienvenidos al Breakpoint. Y aquí empieza todo. Nomad, aquí el líder de Rainbow. Responde, cambio. ¿Quién eres? Soy Lision. Estoy con Rainbow Six. Me he coordinado con el coronel Mitchell para una operación conjunta. ¿Qué tiene que ver Rainbow con todo esto? Desde que perdió a su líder, Sentinel está desesperado. Planea vender un gas neurotóxico muy potente llamado Ruina Ambar en el Mercado Libre. Es decir, ejércitos extranjeros, grupos terroristas y demás. Es una amenaza global sin precedentes. Genial. Necesitamos tu ayuda. Conoces bien la capacidad operativa de Sentinel. Tenemos tres agentes en el terreno que te ayudarán a encontrar el gas y destruirlo. ¿Qué queréis que haga? Hay que detener la producción de gas, identificar y detener a los posibles compradores e intentar conseguir un antídoto. Claro. Pan comido. Será tu punto de contacto en esta frecuencia. Tus compañeros de Rainbow son Ash, Finca y Thatcher. Una cosa más. Sentinel está desplegando el gas alrededor de la isla para proteger sus intereses. Ten cuidado. Entendido. Te llamaré cuando esté en el terreno. De acuerdo. Imagino que sabes lo que está en juego. Te deseo buena suerte. Corto. Aquí empiezan las misiones. The Rainbow Six a Uroa está en peligro. Un nuevo veneno, más tóxico que ninguno, que puede acabar con toda la humanidad en segundos. Y somos nosotros los responsables de que eso no pase. ¿Estáis preparados? Ghost. Bueno, el gas de ruina. Ámbar se ha libido por toda Uroa. Ahora dispones de una máscara de gas que te permite respirar en las zonas afectadas. En principio, automáticamente se te pondrá cuando te acerques. ¿Vale? Tanto de los tenientes como de los dispensadores de filtros. También puedes comprarlos en la tienda de María. Ten cuidado, ya que solo puedes transportar un número limitado de filtros. Cuando te metas en una de estas zonas amarillas, lo vas a necesitar. O sea que siempre... Bueno, naranjas. ¿Vale? Dalton y cotito. Siempre que te metas en una de estas zonas, tienes que tener preparados filtros. En estas zonas podrás conseguir filtros. Pero cuidado. Vale. Como siempre, vamos a tener un esquema aquí en la ventana de objetivos. A la derecha, ¿veis? Tenemos un poco lo que es todo el nuevo evento. ¿Vale? Por supuesto, vuelven las misiones de facción y toda la pesca. Y lo bueno es que si entramos, vamos a ver todas las recompensas que vamos a ir ganando. Incluida cuando completemos la última, la escopeta del cañón. ¿Vale? Todo esto lo iremos desbloqueando poco a poco, haciendo las misiones en el evento. No os preocupéis. Y en la última, escopeta del cañón. Mientras, 4 AC, M59, A01, armas, en principio, ¿no? Rainbow Sixiex, especial, OTS, OASH, todos aspectos gratuitos, ¿vale? Finca, también vamos a tener la Thatcher, vamos a tener la G2, vamos a tener la Bailfi. Todas estas recompensas, que simplemente jugando durante el evento, las vais a conseguir. Luego, aquí tenéis las misiones. ¿Vale? Fijaos que tenéis recompensas y misiones. Empezaremos a hacer las misiones ya, en el canal, todos juntitos. Espero que os gusten mucho. ¿Vale? Como podéis ver, podéis activar o desactivar la operación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que podéis coger a Lupita y darle un besito o no, ¿vale? Y que os tire su... no. Vale. Podemos activar o desactivar por el tema de, si queremos ir por lo que sea, a las zonas contaminadas y no queremos acceder al evento en ese momento, queremos quitar el gas y todo eso. ¿Vale? Podemos desactivarlo y activarlo. Si en cualquier momento os perdéis, venís aquí a la ventana de objetivos y tenéis las misiones. Escucha la información de Lesion y las completadas. ¿Vale? Que también las podéis repetir si queréis. Vamos a ir haciendo misiones, misiones, misiones y completando recompensas. No tiene más secretito el asunto. Además, este evento trae nuevas mecánicas que os iré enseñando durante las misiones. Recordad que el evento empieza el día 21, aunque vamos a empezar a tener misiones exclusivas aquí en el canal. Lo digo por si no queréis hacer los spoilers, podéis esperar a verlas a partir del día 21, ¿no? Pero va a traer mecánicas nuevas. Os enseño una ahora. Un tutorial. En Auron encontrarás puertas que se pueden romper. Las puertas solo se pueden destruir con explosivos. ¿Vale? Un nuevo, digamos, una nueva mecánica que ha traído el juego. ¿Vale? También hay puertas que se pueden destruir con explosivos, con determinadas armas potentes y con patadas. ¿Ok? Ahí te pone el símbolo, si os fijáis. ¿Vale? Dependiendo de cómo puedas abrirlo. ¿Ok? En estas misiones y en estas actividades te vas a ir encontrando con esas cosas. ¿Vale? Y bueno, mis queridos amigos y amigas. Ya hemos visto la intro inicial. Ya hemos visto las recompensas. Todo tipo de armas del Rainbow Six que vamos a traer. Ya hemos visto también el asunto de los nuevos operadores que conseguiremos. En la tienda van a haber de pago, por supuesto, con armas exclusivas, operadores de Rainbow Six exclusivas. En la tienda de María vais a poder conseguir recompensas de los anteriores eventos. O sea que ir a la tienda de María nada más empiece el día 21 y comprar todo lo que no tengáis. Ya podéis empezar a farmear créditos scale, aunque seguro que tenéis bastantes. Y vehículos también de los anteriores eventos y mucho más. Este evento viene muy muy cargado y seguramente dentro de unas horitas pondré en exclusiva la primera misión para que la veáis. Sí, aquí en exclusiva, antes de que empiece el evento. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Me encanta que haya todo este tipo de eventos y me gustaría que hubiesen más seguidos. Me gustaría que después de este viniese el depredador y que luego abriese la nueva raid. Espero que no nos hagan esperar tanto como en anteriores ocasiones. Y como siempre, os sigo informando de todo aquí. Mis queridos Ghosts, muchas gracias. No olvidéis seguirme en el Tito en YouTube y en el Tito YouTube en Twitch. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y gracias.